¡Buenas tardes! Aquí estamos. Hoy tenemos varias cosas, porque a veces se me quedan pendientes. Anuncios que hacer, decirles a ustedes, por ejemplo, yo tengo pendiente, que me lo acaban de enviar, este 2 y 3 de noviembre, óptico viedo, ¿usted sabe dónde? En los Prados, mírelo ahí. Revoluciona tu visión 2018, 1.199 pesitos, lentes completos, visión sencilla, flat top, invisible, 1.199 pesitos, y hasta un 50% de descuento en gafas de sol, ¿cuándo? 2 y 3 de noviembre, en los Prados, que estamos justamente, justamente frente al Centro Médico Moderno y el teléfono 809-548-8900, en la avenida Charles Sommer, por supuesto. Ok, esto yo quería traérselo, porque esto es fantástico. En los Prados, ok, ok. Bien, ya hay, en el plano internacional, el triunfo del señor Bolsonaro, lleva la extrema derecha, dice aquí este periódico, El País, al poder en Brasil. Si usted busca, mírelo ahí, un militar, un exmilitar, Bolsonaro, déjame ver, que yo conseguí esta mañana, déjame ver si lo tengo aquí. Mira, miren esto de Bolsonaro, en el listín, también lo voy a buscar, porque en el listín ya salió una nota muy interesante. Ok. Espero en Dios, espero en Dios, que Bolsonaro eche hacia atrás, dice que eso es lo que él va a hacer, todas las conquistas que Lula y el PT hizo, y Dilma, a favor de los más pobres, que él subió 30 millones de personas de pobreza, lo sacó de la pobreza y lo llevó a clase media. que Bolsonaro se ocupe de devolver 60 millones a la pobreza, lo 30 que subió Lula y 30 más. Espero en Dios ver eso, como Macri le ha hecho a los argentinos, como Macri le ha hecho a los argentinos, que mira cómo está quebrar Argentina, no tuvo ni dos años para quebrar Argentina, Macri, Espero en Dios eso, que sean 60 millones los que entren en la pobreza en Brasil, 60 millones, los 30 que Lula subió y 30 más. Oigan esto, lo que va a hacer el gobierno de este señor, dice aquí, hay heridos, hay heridos en la cuestión de la huelga, en el Ciba, hay heridos, o un herido, un muerto y un herido, mira dice, el plan económico de Bolsonaro, mírelo aquí, esto es el listín de hoy, está aquí, liberalismo, privatizaciones y más ajustes, ¿ok? ya tiene, ya tiene, ya Brasil tiene lo que necesitaba, una campaña bestial dirigida por los norteamericanos, igual que aquí en todas partes, igual que aquí, Marcha Verde y toda pendeja, se creen que uno es idiota, ustedes creen que uno es idiota, que la corrupción, que la corrupción, pero yo no he visto que a Dick Cheney lo hayan sometido allá en Estados Unidos, que vendió para la invasión de Irak, que le hizo Bush, vendió desde las botas, los misiles, los aviones, las armas, la comida, los uniformes, de los muchachitos que mandan a morirse allá, principalmente a los negros, que lo mandaban a morirse en Irak, y a matar en Irak, yo no he visto que la Harley Burton, que era la, la que suplía todo esto, la haya, yo no creo, que la hayan demandado en Estados Unidos, ni que le hayan hecho Marcha Verde, en Estados Unidos, ¿eh? está bien, es verdad que Odebreu es una porquería, y son unos mafiosos, y todo lo que tú quieras, es verdad, pero la Harley Burton también, y la AT&T, que tumbó a Allende, y mató a Allende, también, con el periódico El Mercurio, que era de la CIA, con los cuartos de la CIA, para tumbar a Allende y matarlo, porque de que fue un suicidio, no, ustedes lo mataron, pero eso no, eso está bien, eso está bien, esas empresas, están bien, O Globo, O Globo, publica esta foto, miren que belleza, esto es O Globo, el periódico brasileño, entre los celos y las disputas, el clan Bolsonaro, al mando de Brasil, esto es el periódico O Globo, que es un periódico en contra del PT, igual que Clarín, en contra de los Kirchner, y del peronismo, en Argentina, igual que el Mercurio, en contra de Allende, en Chile, con la iglesia católica chilena, los Chicago Boys, la iglesia, la universidad católica de Chile, fue de donde salieron, los Chicago Boys, porque es que la iglesia, no ha servido, hace mucho que no sirve, o ustedes creen, que nada más, es la cuestión de la pederastia, y toda esa porquería, no, hace mucho que ellos no sirven, hace mucho que no sirven, y nosotros lo sabemos, porque aquí tuvieron los 30 años, con Trujillo al lado, y el benefactor, y haciéndole todo lo de una misa de salud, y callar, la iglesia católica dominicana, no ha de la porquería más grande que hay, y excusenme, y sigue siendo así, y ahora, entonces, perfecto, ustedes saben quienes son, este clan Bolsonaro, Jai Bolsonaro, ¿verdad? el que ganó, un capitán del ejército, ex capitán, y los hijos, Flavio y Eduardo, estarán en la presidencia de la república, en la cámara, y el senado, o sea, se lo cogieron todo, la familia Bolsonaro, me alegro, me alegro, me alegro, ya lo hay, periódico o globo, el clan Bolsonaro, ya lo hay, ok, entonces, aquí dice, el plan económico de Bolsonaro, usted lo puede leer en el listín diario de hoy, comienza, el ultraderechista, Jai Bolsonaro, Bolsonaro, pretende aplicar la receta más ortodoxa del liberalismo, con un plan basado en privatizaciones, descentralización, y más ajuste fiscal, pero sobre el que aún sobrevuelan varias interrogantes, el capitán de la reserva del ejército, porque no llegó ni, es un capitán, no llegó nunca general, se quedó un capitán, ya tú sabes, che, asco che, el capitán de la reserva, que el vice es otro, el vice de él, vendedor de las elecciones, ganador, vencedor de las elecciones este domingo, con el 55% de los votos, se destapó durante la campaña, como un fiel seguidor de la doctrina capitalista, y defensor de una mayor apertura, y una menor carga tributaria, nuestro gobierno romperá paradigmas, vamos a confiar en las personas, vamos a desburocratizar, simplificar, y permitir que el ciudadano, el emprendedor, tenga más libertad para crear, y construir su futuro, muy bien, yo no entendí nada, pero excelente, yo quería saber, si los 30 millones que sacó Lula de la pobreza, no estaban construyendo su futuro, y eso mismo, eso mismo, eso mismo votaron en contra de Lula, porque así es que somos, no se crean que esos 30 millones que Lula sacó de la pobreza, votaron por Lula, no, pueden haber votado en contra del PT, porque así es que somos, aquí todavía está la gente, los 12 años de Balaguer, tú sabes lo que decía, cuando Balaguer hizo el código agrario, a mí siempre me preguntan con eso, pero tú eras del partido comunista, y entonces te fuiste para el balaguerismo, sí, porque Balaguer planteó todo lo que yo planteaba en el partido comunista, Balaguer lo hizo, tierra para los campesinos, código agrario de Balaguer, tú sabes lo que decía la otra izquierda, y lo que decían los otros, los partidos, no se puede apoyar el código agrario de Balaguer, porque Balaguer lo que quiere es que no se puedan hacer las guerras de guerrilla, en el campo, entregándole tierra a los campesinos, pregúntenle a todas esas porquerías de izquierda que hay aquí, eso que está en la UAS, eso, eso, eso que han convertido la UAS en ese nido de ratones, eso, 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 que no se podía apoyar la tierra para los campesinos, la reforma agraria, el uso de la tierra, no pueden sembrar ahí pasto, cuando ahí se puede dar alimento, el uso de la tierra, la ley de cuota aparte, si te pasa un canal, que lo haya hecho el Estado, tienes que entregarle tierra al Estado para dedicarla a la reforma agraria, ley de cuota aparte, el latifundio, el limitado, ese es el código agrario de Balaguer, y toda esa porquería que se llama de izquierda, y los otros también que no se llamaban izquierda, pero, no, porque eso es en contra de la guerra de guerrilla, Balaguer está haciendo eso para que no se pueda hacer la guerra de guerrilla que va a venir al campo, pregúntele a Fidelio de Pradel, lo mejor al campo, ¿verdad Fidelio? Todos los muchachos que mataron en eso, yo digo Fidelio porque era el jefe militar, si quieren me pueden llamar, me pueden corregir, no hay problema, en su programa el mandatario Bolsonaro electo asegura que la economía, que las economías de mercado son históricamente el mayor instrumento de generación de renta, empleo, prosperidad, inclusión social, pero es un, ¿será que será retrasado mental o un imbécil? porque la quiebra, lo que nosotros estamos viviendo en el mundo, en el mundo, es la quiebra del sistema de la globalización, o sea, el empobrecimiento general de la población, el enriquecimiento de las élites como nunca, principalmente del capital financiero, y el empobrecimiento de la mayoría de los individuos del mundo, y ahí están las migraciones, parte de eso, ¿por qué estas migraciones como se están viendo? Y entonces, este imbécil, este, pues un imbécil, hablándome de que, de que, el sistema de la globalización, el neoliberalismo, váyase a cuesta del libro, y mire a ver si todavía tienen esto, reflexiones sobre un mundo líquido, el de Bowman, él murió recientemente, usted lo puede encontrar a Bowman, en Google, nada más leyéndote la introducción, nada más leyéndote la introducción, genial, de Antonio Rodríguez Esteban, Bowman siempre está de parte, de los oprimidos, de los parias de la globalización, su crítica contra, la humillación a los desfavorecidos, implacable en la fase más cruda del neoliberalismo, es ejercida sin descanso, y con una mesurada contundencia. La modernidad líquida es un estado caracterizado por la impermanencia, todo sucede y todo se va, como la tecnología, la tecnología sale ahora, el Apple, que si yo que, a los seis meses, y esa vaina es vieja, la impermanencia, eso es el mundo líquido, lo de ahora, la incertidumbre, la vulnerabilidad, la mutación, el simulacro, la ausencia de verdades, la caída de los relatos vertebradores, unificadores, cosmogónicos, que definían las realidades políticas, sociológicas, psicológicas, o religiosas, la existencia en un sentido amplio, las sociedades humanas son arrojadas, a la ausencia de sentido, y a la carencia de vínculos, y fundamentos sólidos, como consecuencia de ello, los vínculos interhumanos se erosionan, la solidaridad, se torna obsoleto, la idea de comunidad expuesta en entredicho, e incluso la identidad de los individuos, pasa a ser un devenir, sometido al imperio de las moras, y a la lógica del consumo, y a la obsolescencia programada, ese es el mundo líquido de ahora, donde todo estoy na ena, un na o diena, el día entero, Boman, le estoy a venir y que este, a hablarme, a hablarme del neoliberalismo, esta vaina, bueno, él no puede hacer otra cosa, está bien, busquen el listín, si quieren buscarlo, que ahí está, dice precisamente, parece que con la situación de hoy, los pasajeros varados, viajes retrasados, y pocos autobuses, así está el transporte, de la capital al Cibao, se registran disturbios, en las inmediaciones de la UAS, eso no importa, eso es una porquería, como quieran, la pueden dejar, que entre o no entre, que hagan de estudio, no hagan de estudio, como quieran, eso es una porquería, esa UAS es una porquería, punto, y lo que están adentro también, empezando por algunos, ok, ok, entonces, oiga esto, oiga esto, quiero que mi hijo, sea norteamericano, gritan las embarazadas, que están en la caravana, ajá, y a París, Estados Unidos, como las haitianas aquí, que hay que darle, entonces hay que darle, la nacionalidad aquí, quiero que mi hijo, sea norteamericano, repiten, embarazadas, de caravana migrante, ah, entonces es para eso, que me alegro también, el presidente se va para China, ya se sabe, va también, el señor, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, y el de República Dominicana, Danilo Medina, si ustedes pueden conseguir, a Bowman, lo pueden buscar en Google, están los pensamientos, de Bowman, su interés, él se ha convertido, por cierto, en días atrás, estaba leyendo, yo creo que fue a Inés Aipú, o no sé si Adriano Miguel, hablando de Bowman, y del mundo líquido, bueno, y, dice que Bowman, el sociólogo más aclamado, de la contemporaneidad, pues su obra, es un análisis lúcido, y revelador, del carácter, de la sociedad, de la segunda mitad, del siglo XX, inicios del XXI, entonces, creo que Bowman, era, si no me equivoco, era, polaco, sí, polaco, murió ahora, recientemente, como quien dice, premio Príncipe de Asturias, de Comunicación y Humanidades, junto a Lane Turin, en el 2010, ojalá lo puedan buscar, ahí están los pensamientos, de Bowman, o en Google, lo pueden encontrar, en Google, en Google. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? La reunión del PLD, a mí me mandaron un, yo lo decía esta mañana, me mandaron, dice, diario libre, yo recorté varias cosas de esto, dice diario libre, acuerdo previo a reunión del Comité Central del PLD, evitó estocada al liderazgo de Lionel, esto salió este fin de semana, porque, indudablemente, que Lionel se ha colocado en una situación, que él quiere presentarse, como que, lo que sucedió en el Comité Central, pues, él ha salido triunfante, como que estuvo bien, no, Lionel, hasta el último día estuviste oponiéndote a las primarias abiertas, le dijiste dictador a Danilo hace tiempo, le dijiste dictador a Danilo, le dijiste que tú eras, lo insultaste, insultaste a todo el mundo, tu gente insultó a todo el mundo, hicieron una campaña bestial dirigida por ti, bueno, pues, lo que pasa, que como se dieron cuenta, ustedes se dieron cuenta, que no iban para ningún lado, pues, entonces te pones a decir, Lionel, el adversario creía que iban a volar sillas, como en otras organizaciones, no tuviste la fuerza, y tú lo sabías, pero como quiera, como quiera, hiciste todo lo que hiciste, para después ahora, ponerte en una situación como que todo te salió bien, no te salió bien, lete a Orlando Gil, eso tú se lo podrás decir a tu gente, a nosotros no, y no, no es por hacerte y decirte esto, es que lo estás haciendo mal, porque tú no debes ser el candidato del PLD, que es lo que está en real discusión, como Danilo no lo debe ser tampoco, como Danilo no lo debe ser tampoco, pero tú mucho menos, tú mucho menos, ya está bueno, y tu gente ha insultado, a mí misma me llaman, a sol, me da, hay gente que llaman, y te dicen de esto, los leonelitas están insultando a todo el mundo, al que se opongan, con lo de las primarias abiertas, dijiste de todo, todavía estabas escribiendo el viernes, que lo tengo aquí, ley de partido, estatuto y constitución, como que tú eres el gran defensor, ¿verdad?, de lo que es la constitucionalidad, y la institucionalidad, y terminaste diciendo, que Dios nos ilumine, para que la razón impere, y sirva de fundamento a la unidad, tú sabes muy bien, lo que tú decías ahí, oponiéndote, a la cuestión de las primarias cerradas, y todo esto, y oponiéndote a Danilo, por eso fue que alguien me escribió, yo tal lo copié, la reunión duró tres minutos, dice la prensa, Reinaldo, Bichara, y creo que otros, se encargaron de decir, bueno, por aquí es que va la cosa, ¿entendiste?, para salvarte, para salvarte de la estocada, que te dice Diario Libre, para salvarte de la estocada, la estocada, ok, entonces alguien me escribió, a mí me llamó la atención, después de una cruenta, lucha de tres minutos, el doctor Leonel Fernández, se alzó, con una victoriosa derrota, ¿no fue lo que me escribieron?, me parece muy justo, lo que tuviste fue una victoriosa derrota, por más que la quieras disfrazar, y eso te debe servir para que en el 20 que viene, la definición, y vas a seguir, alguien me dijo en el PLD, un dirigente del PLD, me dijo en días atrás, es una obsesión que tiene con volver a ser presidente, obsesión, no debes ser, ni tú, ni Danilo, los candidatos, pero entiéndelo, nosotros estuvimos, con sol de la tarde, rapidito para poder poner la cuestión de la superintendencia, nosotros, mira, esto lo publica hoy, la gente de Coastal, que son situaciones que se han presentado aquí, hay gas, continúa precariedad el suministro de gas, etcétera, etcétera, y que el señor, don Arturo Santana, dijo que me prometí, aferrado a mi espíritu emprendedor y soñador, que algún día iba a construir algo grande, para pelear, palear las limitaciones, y garantizar un suministro estable. Palear, o palear, creo que es palear, pero bueno, no importa, esto se publica Coastal, mire, esos barcos, son los barcos que pasan por el canal de Panamá, por eso es que se llaman Panamax, esa es la nueva terminal, esto está aquí, en San Pedro de Macorre, ahí se va a almacenar, GLP, gasolina, etcétera, etcétera, nosotros estuvimos reportando desde sol, sol de la tarde, el viernes, todo muy interesante, entonces, de ahí también, no solamente se va a traer, el combustible, sino que se va a exportar combustible, eso es, eso es un tremendo trabajo, ese muelle, mire esto, yo lo que quiero que lo vean, y hay que felicitarlos, yo lo que me pregunto, y la refinería dominicana de petróleo, ¿en qué diablo está? Dime, ¿tú entiendes? Porque esta es la empresa privada, excelente, muy bien, ah, que eso es un monopolio, como me escribió uno, que yo le digo, pero dime quién eres, y no me quiere decir, diciendo de todo, de Coastal, y de ellos, y de toditos, y que toditos deben caer presos, y que toditos son socios, de que si yo quiero, que yo no conozco bien el expediente, lo juro, es un señor que me escribe, un whatsapp, y no me ha querido decir, ni quién es, ok, está bien, que si es monopolio, pero y la refinería, ahora Felucho dice, que le debemos comprar, lo mismo que, no lo que si yo que, que le compramos a Venezuela, que se quedó con una parte, y nosotros con otra, que entonces vamos a comprarle a Venezuela, y entonces, que si yo que, pero entonces, ¿qué es lo que refinamos? ¿qué es lo que traemos? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? o esa vaina hay que cerrarla, que no, que deja 7 mil millones de ganancias, es verdad, no tengo la menor idea, sinceramente desconozco, estoy nada más que, lanzando las cosas que he oído, ah, que esto es un, que tropicaje, la que si yo que, que es un monopolio, que eso es el señor que me escribe, que no me quiere decir quién es, yo le digo, pero dime quién eres, para yo saber, todo el mundo preso, según él, porque aquí hay, en este país, mira, la electricidad, eso es lo que Bolsonaro va a hacer allá, también, yo me alegro, Leonel cogió y privatizó todo, la gente me dice, pero ¿y por qué? bueno, porque yo no compartí, la línea neoliberal de Leonel, no la compartí, y cogió la ley de migración, que Hipólito se la dejó lista, que había que hacer el reglamento en 30 días, y se duró 7 años, para hacer el reglamento de migración, y esta vaina se llenó de todo el mundo, y privatizó todo, para que entonces, para el Estado y para nosotros, no era buen negocio la electricidad, la generación de electricidad, pero para el sector privado, ha sido buen, 100 milloncitos de pesos, pagaba el Estado, a la CDE, a final de año, que la CDE necesita 100 o 100 millones de pesos, todas las oficinas públicas que no pagaban, ahí están, sigue funcionando, el PRD hizo el agitado, Salvador Daje, mi tío, el ingeniero Salvador Daje decía, escribió 200 veces, hay que hacer 2, 3, 4 y tabos, desde aquella época, ahora estamos pagando, mil millones de dólares, de subsidio eléctrico, a la generación privada, y 2 mil millones, de dólares, gracias Leonel, entonces aquí la energía, la basura, el asfalto, aquí hay gente que casi se mata por el asfalto, o la vaina de asfalto, el AC que si yo cuanto, esos son unos malditos líos, hubo dos que se dieron un golpe en el Palacio Nacional, de la gente del PLD, ¿ustedes no se acuerdan? Bueno, señores, vámonos con esto, la superintendencia de bancos, nos envió un video, pero mañana nosotros vamos a poner, miren, esto es muy interesante, don Luis Armando Asunción, dictó una conferencia, el sistema financiero dominicano, 15 años, después de la crisis bancaria del 2003, y hacia donde vamos, en la apertura del tercer Congreso Internacional, de gestión integral, de riesgos del sector bancario, de la República Dominicana, don Luis Armando Asunción, esbozó el origen e impacto, de la crisis bancaria, ocurrida en el 2003, donde puso en evidencia, la importancia de contar, con un marco regulatorio, y de supervisión, fortalecido, que establezca alineamientos, y normas mínimas, para que las entidades, de intermediación financiera, operen en un marco, saludable, y que estemos tranquilos, ¿verdad? Entonces, dijo, que las medidas, tomadas por las autoridades, monetarias y financieras, que han permitido, superar los problemas, creados, por la citada crisis, durante los cuatro años, de su gestión, administrativa, eso es así, el tercer Congreso Internacional, de Gestión Integral, de Riesgo, de la República Dominicana, fue organizado, por la Superintendencia, de Banco, con la asistencia, de más de, 300, de 300, altos ejecutivos, de la Banca Nacional, ahí ha estado, José Armando Asunción, don Luis, perdón, Luis Armando Asunción, quien indicó, que durante su gestión, ha desarrollado, un programa, fundamentado, en los estándares, de las mejores prácticas, internacionales, que ha contribuido, al fortalecimiento, de la regulación, y la supervisión, del sistema financiero, dominicano, y con ello, el crecimiento, de los principales, indicadores, del sistema, ahí está, esta actividad, nosotros después, le vamos a traer, la, la, la charla, de, de, de don Luis Armando Asunción, porque es muy importante, y tranquilizante, ok, ustedes saben, porque yo le digo, tranquilizante, bueno, vámonos con el grupo Rica, vámonos rapidito, el grupo Rica, ahí está siempre, con nosotros, y, recuérdate, que nosotros, estamos en Plaza Lama, Plaza Lama, tiene un anuncio, que prepárate, a comprar, dice Plaza Lama, así que, arranque para, la super tienda, óptico Oviedo, óptico Oviedo, del 2, este 2, y 3 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana, llévate tus lentes completos, con monturas modernas, cristales, visión sencilla, flap top, e invisibles, terminados, por sólo, 1,199 pesitos, además, hasta un 50% de descuento, en gafas de sol, de marcas originales, acuérdate, que esto es, para, óptico Oviedo, ubicada, en, los Prados, frente al centro médico moderno, en los Prados, 2, y 3, de noviembre, también, también nosotros tenemos, las clases de matemáticas, el Kipe, es Tía Badía, ahí está, el teléfono, el verdadero Kipe, el Ibanés, y tu marca, País, marca Café, Santo Domingo, recuérdense, ojalá, puedan conseguir, en Google, a Bowman, yo lo conseguí, esto lo conseguí, encuesta, porque, Bowman está, Bowman está, de moda, es fabuloso, y la introducción, mortal, vamos,